El carretero se va, ya se va para San Aguilar El carretero se va, ya se va para San Aguilar El carretero no va, porque le falta una muerte El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz Otro se la va, ya se va para San Aguilar El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz Otro se la va, ya se va para San Aguilar El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero se va, ya se va para San Aguilar El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz El carretero vengo a avisar, se le iban a la paz La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo